Si quieres ver el partido en vivo sin perderte ningún gol, abajo en la descripción te dejaremos un link con las instrucciones para poder verlo. Santos contra Cholos de Tijuana, horario donde ver la jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX. En un choque de norteño a Cholos de Tijuana y Santos Laguna se disputan los 3 puntos para intentar afinarse en lo más alto de la clasificación de la tabla general del Guardianes 2021. Ambos cuadros medirán fuerzas a partir de la fecha 11 del certamen mexicano este sábado 13 de marzo a las 21.06 horas. Los canes rojinegros vuelven a la cancha del Caliente donde la última vez cayeron ante el América 0-1 hace dos semanas. Cholos contra Santos, ¿cómo llegan los equipos? Cholos también arrastra una mala racha de resultados ya que desde la jornada 6 no conocen la victoria 2-0, son los 3 derrotas y un empate en sus últimos 4 partidos. A pesar de estos partidos la jauría suma 3 unidades y marcha dentro de los primeros 8 de la tabla general. Por su parte, los laguneros son quintos y acumulan 18 puntos, además vienen de ganar de local la semana pasada con un contundente 3-1 al Necaxa. En lo que se refiere a jugar fuera del territorio de Santos modelo, los albiverdes no saben lo que es sumar de a 3 puntos. Durante sus 4 visitas al certamen solo han sacado 2 unidades, 2 derrotas y 2 derrotas. El último enfrentamiento de estos dos equipos se dio la temporada pasada, siendo ganador en los Santos por marcador de 2-0, pero el juego fue en Torreón. Este sábado en punto de las 21.06 horas, Cholos recibe a Santos Lagunas en acciones de la jornada 11 del torneo Guardianes 2021. La transmisión se dará por Fox Sports 2. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno de nuestros videos y comentar allá abajo.